¡No! Distintos colores, rostros y de todos los departamentos salieron a manifestar con múltiples formas lo que sus corazones gritaban. Porque hay una emoción bonita, me la da muy ganas de seguir contigo. La juventud, esperanza y creatividad al 100% es lo que estas personas que día a día ponen su granito de arena para sacar a Venezuela adelante, reflejaron durante esta jornada. Agradecimientos a Dios, a la planta televisiva y por supuesto a todo el país, por 53 años de apoyo y respaldo, quedaron plasmados en los más de 100 metros de tela que tapizaron por casi 3 horas el lobby de nuestra planta. Así somos y así seremos, hoy, mañana y siempre, porque como dice esta pancarca, duélale a quien le duela, tenemos más de medio siglo en los hogares de todos los venezolanos. Oscar Zambrano, El Observador Así es, pero toda historia tiene un comienzo. Esta se inició a tempranas horas de la mañana cuando fue tomando forma para convertir unos metros de tela en un lienzo de amor y esperanzas por doquier. Para la mayoría de los trabajadores de Radio Caracas Televisión, resultó alentador encontrarse una gran cantidad de tela extendida a lo largo del lobby de nuestra sede, área que transitan diariamente. Para esta espontánea actividad solo fueron necesarios cartón, tijera y mucha confidencialidad, porque casi nadie tenía ni idea de qué se trataba esta peculiar iniciativa. Ni idea. No, yo creo que... No, mentira, no sé. Solamente vi unas cosas blancas allí, puestas sobre un cartón, pero no tengo idea. O sea, está todo el lobby tomado. Eso sí es lo único que les puedo decir, pero no tengo idea de lo que va a pasar hoy. ¿Alguien me puede explicar, por favor? Me imagino que es algo excelente como todo lo que hacemos aquí en la planta. Y bueno, los invito. ¿Qué más? Nos vemos aquí, en el lobby, a ver qué vamos a hacer. Más de uno se puso a investigar, pero sin resultados. Vine a curiosear, pero no he conseguido nadie que me diga qué vamos a hacer aquí hoy. Pero entre tanta incertidumbre y curiosidad, al fin una luz esclareció este misterio y por fin se pudo comprender que hacían más de 100 metros de tela en el suelo de nuestro canal. Se va a plasmar en telas, en papeles, con pintadedos, marcadores, las linas, lo que sea. Cualquier material que consigamos por ahí para plasmar qué significa RCTV para lo que estamos aquí día a día llevando en la noticia a ustedes. Gracias Isabel. Esa era la sorpresa. Y una vez divulgada, poco a poco, todos los trabajadores del canal se fueron acercando para plasmar sus deseos, sueños y anhelos más emotivos, en los que se convertiría en un lienzo de emociones que muchos no pudieron contener. Y en poca, pero precisas palabras, expresaron. Con fraternidad, unión, amor. Corazón. Con cariño hermoso. Lo llamaría amor. Democracia, libertad de expresión, de pensamiento y de decisión. Esperanza. De amor, de unión. Un cuerpo como vida, como vida a extremo, a extremo. Por supuesto que entre marcadores, manos pintadas, mensajes de cariño, una zamba improvisada por nuestros utileros y el infaltable himno de Radio Caracas Televisión, Un Corazón que Grita, todos los trabajadores y Venezuela entera unida, en vivo y directo, alzaron sus voces por un flamor que a diario cobra más fuerza. Porque hay un corazón que grita, porque hay una emoción bonita, llega la policía a perseguir contigo. Hay una Venezuela que no calla, no calla. Hay un país que se ve reflejado en la palabra. En estos cartones quedará la huella de ciudadanos que siguen creyendo que es posible una Venezuela bonita. Una Venezuela en la que todos pueden vivir en paz, con derecho al trabajo, seguridad y con la fe de que 53 años no son suficientes para seguir como el siempre fiel compañero que hemos demostrado ser a lo largo de la historia. Estamos con el progreso, estamos con la democracia y nuestra unión es el reflejo de lo que sienten todos los venezolanos, porque nosotros somos el espejo de la gente, somos su voz y sus ojos. Alejandro Tasset, El Observador.